ETA deja de matar, hace 10 años, 11 años, para ser exactos, y yo creo, sinceramente, que los gobiernos se han relajado. Se han relajado hasta el punto de limitar su actuación contra el terrorismo de ETA a un acto de homenaje institucional en el Congreso de los Diputados de Madrid. Por cierto, un homenaje al que el Congreso invita a las víctimas del terrorismo y van a estar en presencia de los diputados de Bildu. ¿Quién se cree hoy la patraña de la reconciliación? ¿Alguien piensa en serio en España, en Europa, que podemos compartir el mismo espacio las víctimas y sus verdugos? Hoy mismo, militantes de ETA militan en fuerzas políticas, ocupan el espacio público, están en el Congreso de los Diputados, están en las instituciones vascas, hay casi un millar de concejales solo en el País Vasco de Bildu. Yo, sinceramente, cuando veo y escucho a Arnaldo Otegi, y créanme que procuro hacerlo muy pocas veces, no veo a un demócrata, solo veo a un terrorista. Me parece, además, que tenerles presentes en la actividad pública es un agravio, es una afrenta, no solo para las víctimas del terrorismo, sino para la propia democracia que defendemos y que defendieron sus víctimas, y muy especialmente para las nuevas generaciones que no entienden absolutamente nada.